Buenos días, mi nombre es Antonio Martín Ciscar, represento a la empresa Deportes Malagueña SL, más conocida como Interesport Malagueña. Disponemos de tres puntos de venta, dos de ellos en Ciudad Real y uno en Puerto Llano y además gestionamos un outlet en Alcalá de Henares, en Madrid. Aparte de mi actividad principal, que es el comercio del deporte, pues también tengo otras actividades, gestiono un centro de negocios, una academia y un edificio de oficinas. ¿Es imprescindible tener una idea exitosa o novedosa? Yo creo que no, mi negocio no era especialmente novedoso, evidentemente si se tiene una idea novedosa y diferente facilita mucho la labor y la gestión del negocio y por supuesto el éxito está un poco más garantizado, pero al final yo creo que cuando uno tiene una idea, sea novedosa o no, lo más importante es tener la firme decisión de llevarla a cabo, manifestar constantemente tu amor hacia esa idea y seguirla hasta el final.